En 2019 Lana del Rey lanzó un álbum llamado Norman Fucking Rockwell Y si bien da para hablar horas y horas, quiero detenerme especialmente en una canción La que cierra el concepto más complejo, maduro y tristemente bello que es este álbum La canción se llama Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me But I Have It Un poco largo el título Se traduce como La esperanza es una cosa peligrosa para una mujer como yo, pero la tengo Sí, algo así En esta canción Lana se tira las siguientes barras Y bueno, ni bien escuché esto, fui corriendo a googlear quién era esa mujer que nombraba a Lana Y si la nombraba en una de sus canciones más poderosas y profundas Es porque esa mujer tenía que ser un poco así Eso fue la asociación que hice, entonces fue como yendo, yendo a buscarla Y además de aprender datitos biográficos como los que te voy a contar ahora También vi que tenía una novela publicada Y esa misma fue mi lectura del mes pasado Así que ahora te voy a contar qué me pareció y por qué me parece importante compartirlo Silvia Plath fue una escritora y poeta estadounidense que nació en 1932, hace 90 años Y que oficialmente solo publicó la novela llamada The Bell Jar o La Campana del Cristal Si bien no tiene una carrera extensa, lo que fue encontrado y publicado dio mucha tela para cortar Hace unos días terminé de leer esta novela que estoy mencionando Y efectivamente por momentos me fue necesario frenar, literalmente frenar la lectura por lo densa que me parecía No se trataba de un vocabulario riguroso, todos conocemos esos libros que parecen escritos con un diccionario de sinónimos al lado Que parecen como recopilar las formas más enrevesadas y complejas de decir cosas simples Pero bueno, la complejidad de Silvia no es gramatical, es semántica, el significado es lo pesado básicamente Yo soy fiel creyente de que si el mensaje está ahí, la decoración de las palabras es eso Un adorno que a veces puede funcionar muy bien y a veces estorba y complica O sea, estudio filosofía, conozco de viejos que complican cosas bastante simples No son simples, pero las complican mucho más de lo que ya son Y bueno, en un estilo pulido y experimentado, la carga emocional de las doscientas y pico de páginas Es un cachetazo tras cachetazo, es una espiral que solo crece hacia abajo A lo largo de estas páginas seguimos la historia de una joven promesa Todo arranca como un coming of age, aunque no sé si es un coming of age Porque eso es más como adolescente y esta es una chica más de la universidad Que está creciendo hacia el adultaz Pero bueno, un coming of age adulto Que es esperanzador, pero con pequeños detalles que van dejando entrever una oscuridad Que como vengo diciendo, página a página va cubriendo todo el panorama Hasta que no pueda verse una salida clara En este caso seguimos la historia bastante común de una mujer llegando a la ciudad de las promesas Una Nueva York en los cincuentas Y se convierte en el escenario perfecto para que surjan planteos Que si bien comenzaban progresivamente a tener una base teórica y un movimiento local a describirse Eran revolucionarios y a la vez desoladores ¿Qué quiero decir con esto? Si bien en los cincuentas estaba comenzando a surgir No quiero meterme en recovecos históricos O sea, ya había un incipiente movimiento feminista No era como lo conocemos hoy en día Y las ideas como cuestionar los mandatos O cuestionar los roles sociales y lo que se espera de una mujer O sea, de tener esas ideas era bastante desolador Lo que le quedaba a una mujer Porque no había un movimiento que te diga Che, puede pasar O sea, si bien hasta hoy en día es polémico Que una mujer decida no tener hijos Se van conociendo cada vez más casos O varones que hacen la vasectomía o lo que sea Y son más comunes Tenés a alguien que te pueda decir en internet O donde sea Alguien que haya luchado por el tema O alguien en quien puedas encontrar un refugio De que no estás sola pensando esto Y es un poco más acompañado Sin embargo, yo no quiero ni imaginar No puedo directamente ¿Cómo habrá sido esto en los 50? Tener ideas sobre Che, ser madre tal vez no es lo mío ¿Por qué no me enamoro de este hombre? Si me da todas las comodidades Esto que parece ser lo mejor para mí No es lo que yo quiero Y si bien yo podría ser feliz siguiendo lo que esperan de mí No me siento feliz siguiéndolo Pero a la vez tampoco me siento feliz Desobedeciendo el mandato Porque termino sola O termino angustiada Y son cosas muy complejas Hoy en día Y mucho peor 70 años antes Entonces es desbordante Cuestionarse el rol Y lo que se espera de una mujer como ella Su vida parecía ser una estructura En la que con solo desempeñar O sea, si nuestra protagonista Solo desempeñara una posición pasiva Y actuando como se espera de ella Podríamos creer que Hubiese tenido una vida mucho más feliz De la que vimos en el libro No lo sabemos, obviamente No estamos hipotetizando Pero justamente es al salirse Al despegarse de esos roles Es cuando se siente su peso O sea, el mandato no pesa Mientras se lo sigue El mandato pesa Cuando se lo desobedece O cuando se busca una alternativa A eso Se me está cansando la mano Por tener esto Pero si no se escucha muy bajito Y bueno Lo que se espera de ella Es que es una mujer Un poco exitosa Que estudie Que se case Que tenga una familia Y con todo eso Ella se encontraría Como completa Satisfecha Y considerándose una mujer plena Una mujer en ejercicio Así de feo suena Y así de feo es Sin embargo No es lo que Sin embargo No es lo que nuestra protagonista Quiere para sí misma Y esto va a tener consecuencias Para encarar el resto De situaciones Que proceda Para ejemplificar Esto que mencionaba De la potencia arrolladora Que tiene Silvia Plath Para graficar A partir de escenas comunes Un escenario de derrumbe Y sentimiento De estar al borde De algo que puede estallar De un momento a otro Y que si no estalla Es solamente posponer el final Tenemos una situación Al comienzo de la novela Que sirve como recipiente germinal Para comprender El sentimiento de asfixia En el que está inmensa Nuestra protagonista Esther En la universidad Es preciso hacer una especie De CBC O curso de ingreso Que tiene materias Como botánica Física Química Vieron esas materias Que no son Las que corresponden A tu carrera Pero como que están ahí Porque tienes que hacer Un curso de ingreso Ahora creo que pasa Un poco menos Pero antes capaz Tenías no sé Biología En el CBC de economía Estoy diciendo cualquier cosa Pero es para que se entienda El punto Y bueno Yo tenía que hacer Estas materias que dije Botánica Física y química A pesar de que ella Estaba siendo Del English Mayor Tipo ser como Licenciada en lengua inglesa Sería como una literatura Hoy ponele O tal vez algo más Con lectura Periodismo Lingüística Algo de eso Vamos por ese lado Y bueno En sus palabras La botánica Estaba muy bien Porque me encantaba Cortar hojas Y ponerlas bajo el microscopio Y dibujar diagramas Del modo del pan Y de la hoja extraña Y acorazonada Del helecho En su ciclo sexual Era algo que me parecía Muy real El día que asistí A la primera Clase de física Fue la muerte Un hombre pequeño Y moreno Con voz chillona Y balbuceante Llamado Manzi Estaba de pie Frente a la clase Vestido con un ajustado Traje azul Y sosteniendo Una pelotita de madera En la mano Entonces Empezó con cosas Del tipo Aceleración Igual a A Y tiempo Igual a T Y de pronto Se puso a agarrapatear Letras y números Y signos de igualdad Por todo el pizarrón Y mi mente Se puso en blanco Volví a mi dormitorio Con el libro de física Bien Estudié todas aquellas fórmulas Fui a la clase Y miré rodar pelotitas tablillas abajo Y escuché sonar timbres Y al final del semestre La mayoría de las chicas Había fracasado Pero yo Tenía la nota más alta Fue eso Lo que me dio la idea De zafarme de la química El semestre siguiente Podía haber obtenido La nota más alta en física Pero me dominaba el pánico La física me dio náuseas Durante todo el tiempo Que la estudié Lo que no podía soportar Era el reducirlo todo A letras y números Sabía que la química Iba a ser peor Porque había visto Un gran gráfico mural De los noventa y tantos Elementos químicos Colgado en la pared Del laboratorio de química Y todas las palabras Perfectamente utilizables Como oro y plata Cobalto y aluminio Habían sido reducidas A horrendas abreviaturas Y cada una de ellas Precedía a un número Decimal distinto Si tenía que forzar Mi cerebro A admitir algo más De aquello Me volvería loca Fracasaría rotundamente Solo con un tremendo Esfuerzo de voluntad Me había arrastrado A lo largo De la primera mitad Del año Por lo cual Me presenté A la tutora de mi curso Con un ingenioso plan Mi plan consistía En afirmar Que necesitaba más tiempo Para asistir a un curso Sobre Shakespeare Dado que yo era Después de todo Bachiller en lengua inglesa Y ya sabía Y yo sabía perfectamente Que obtendría la nota más alta También en el curso de química De modo que ¿Para qué presentarme exámenes? ¿Por qué no podía simplemente Asistir a clases Y mirar y aprenderlo todo Olvidándome de las calificaciones Y las promociones? Por supuesto Este plan Nunca hubiese tenido éxito De no haber obtenido Esa nota tan alta Al principio Y si mi tutora No hubiera sabido Cuán asustada y deprimida estaba Y cuán seriamente Contemplaba soluciones Posibles y extremas Como el obtener Un certificado médico Que me declarara incapacitada Para el estudio de la química En que constara Que las fórmulas Me mareaban Y cosas por el estilo Estoy segura De que no me hubiera escuchado Un solo minuto Y me habría hecho Hacer el curso A pesar de todo En su momento El consejo de la facultad Aprobó mi petición Y mi tutora Me dijo después Que algunos profesores Habían quedado impresionados La consideraban Un paso importante Hacia la madurez intelectual Lo que nos deja apreciar Es como a partir de su ingenio Logra salir de una situación Que realmente Era un punto de quiebre O era un potencial Punto de quiebre Para su vida Al menos como lo narra Lo sentimos como Un potencial punto de quiebre Y nos lo dice claramente Decí que aprobé todo Con honores Porque si la de K No hubiese sabido Cuán asustada Y deprimida estaba Y cómo contemplé Soluciones desesperadas Mi plan no hubiese funcionado Y tendría que haber tomado Esa maldita clase de química Parece un ejemplo banal Pero no podría ser Sino en lo cotidiano Donde afloren estos pensamientos Y estos sentimientos de ahogo Y es debido a que es De los primeros episodios Que atraviesa Esther Que tiene herramientas Que le permiten Sortear Esta imposibilidad Que se le presenta O este sentimiento Y lo puede superar Digamos Se sale con la suya Y no hace No hace química El tema va a ser Que a medida que avanza su vida Y junto con ella Las preguntas Que solo pesan más y más Las promesas Hasta las oportunidades Véase una beca Un trabajo Un amor Dos amores Tres amores Se desvanecen Cuando dependen de ella Entonces Entre la desorientación Las dudas Y el dolor detrás De una enfermedad mental Que no tenía nombre aún Hoy se habla de bipolaridad Trastorno de personalidad Límite Depresión Entre otras Vivimos las heridas De Esther Como nuestras Supongo que debe haber Alguna base lingüística Yo todavía no la estudié O no la sé Si alguien lo sabe Deje su aporte Por favor Pero cuando tenemos Palabras para nombrar Las cosas que nos pasan Le describimos Una realidad nueva Entonces Si esta mujer Que está conflictuada Va a un médico Que no tiene una palabra Que pueda diagnosticarla O sea No le puede decir Vos tenés bipolaridad Porque todavía no existía El estudio de la bipolaridad No se sabía Lo que era la bipolaridad Es como si fuese Solamente una Loquita Una enferma mental Entonces Su trastorno No tiene La solución Porque no existe En materia de palabras No tiene esa realidad Y eso me parece Muy importante Porque Hay un montón de cosas Que sucedían Que ahora podemos nombrarlas Y que ahora existen Y son algo Y es clave Que lo que a vos Sea que te pasa Tenga Una entidad Porque si no Como que estás Deambulando Sin timón Básicamente Y esto debe ser Otro peso más Desolador Porque esta mujer No sabe lo que le pasa Va al médico Va al psicólogo Que ni siquiera te escucha Que ya tiene Viene prefabricado Ustedes imagínense Yo no puedo parar De hacer énfasis en esto Que eran 70 años atrás No quiero ni pensar En lo que habrá sido Más de 70 años atrás Tipos antiguos Horrible Horror existir Antes Ahora también Es un horror existir Es un horror existir en general Pero No había avances Que permitan Poner en palabra Las cosas que pasaban Y si ibas a un doctor Probablemente estaba Super prefabricada La idea que tenía De cómo son las mujeres Si pensemos en la psicología El rol de la histérica O sea Las cosas que se pensaban Eran bastante estigmatizantes Para un montón de personas O sea En este caso Digo mujeres Porque estoy hablando De la protagonista mujer Pero también sucedía Para las enfermedades en general Para un montón de cosas Que ahora pueden Tener una entidad Y pueden tratarse Y pueden Transitarse No en soledad Esto también lo vamos a ver Más adelante Cuando ella esté En una residencia mental Tratando Lo que le pasa Que logra ser Como una comunidad Con otras mujeres Pero no es lo mismo O sea No digo que no es lo mismo No es Significativo No logra tener Esta conexión Entre vivencias Porque falta Como un hilo conductor Que tal vez Hoy podemos charlar De diferentes maneras Sobre el tema Sobre los mandatos Antes era todo Muy complejo Y esta relación Entre Entre no sé Entre reflexión De lo que es la sociedad Y Diagnosticarte De loca Directamente Me parece terrible Me parece muy difícil Y si bien Obvio Nuestra protagonista Carga con Un gran bagaje De salud mental Dañada Hay también Una gran carga De estigmas Y prejuicios Respecto de lo que ella piensa Entonces Es todo muy complejo Analizar Porque donde se Traza la línea Entre esta mujer Esta loca O esta mujer Está reflexionando De las cosas de mierda Que pasan En su momento histórico Y de lo complejo Y bueno A partir de la mitad Del libro Todo se torna Mucho más oscuro Pareciendo ser Otra la historia Que arrancamos Lo que empezamos a leer Es unas páginas Y lo que está pasando ahora Todo ese bagaje Que notábamos Como un constante A punto de explotar Básicamente Todo ese bagaje Que notábamos Como un constante Estado De A punto de explotar Finalmente se desborda Pero siempre es como Paulatino Tipo Si, si Está explotando ahora Pero es de a poco Tipo Está en su punto más bajo Pero es de a poco Como que Esto también se siente mucho Como que Sabes que está Horrible Está muy mal ella Pero te da la impresión Que también va a estar peor Porque Como nos describe Estas situaciones de asfixia Que se traducen En las ideas de suicidio Está muy bien logrado Podés sentir Este callejón Sin salida En el que la única alternativa Es el suicidio Y es pesadísimo Lograr transmitir eso Y como lector Justamente Captarlo Y bueno Fue a través de estas páginas En las que me era necesario Parar de leer Porque las palabras de Silvia Se sentían escuetas Con su sangre Y con sus lágrimas Como dice Lana En su canción Escribiendo En las paredes Con sangre Porque la tinta De mi birome Me escribe en mi cuaderno Tipo Es Fucking poética Pero además de eso Las palabras de Silvia Se sienten así O sea Lana No sé si está refiriendo A sus propias letras Sus propios poemas Sino tal vez También a Debel Sharp Porque yo Lo sentía eso Cuando lo leía Las palabras de Silvia Están escritas Con la carne Con el cuerpo Como que Algo se está jugando En lo que ella está diciendo Y la sangre y las lágrimas Son dos cosas Que deambulan A lo largo de todo Lo que se nos fue permitido Atestiguar De la vida de Silvia Porque como se sabe Posteriormente Su estilo Era más de un confesionario Que de ficción Hay mucho más De su biografía Que de lo que hay Ficticio Según se sabe Y es imposible No sentir por momentos Que una está viendo de más Como espiando Ahí a través de una cerradura Y tornándose cómplice De algo que si bien No es ilegal Se siente mal de ver Como que es algo privado La comparación más burla Que me viene a la mente Es Vieron la película Evil Dead De Sam Raimi Que los protagonistas En un momento Encuentran como Un libro de la muerte Con conjuros Maldiciones Y vos le decís No seas boludo No leas las cosas En voz alta Aunque no creas en esto No tientes No tientes Y yo sentía Que mientras leía Las palabras de Silvia Estaba como llamando Algo Desde muy lejos Como que me estaba Interpelando Las cuestiones más recónditas De una misma Esas que se entremezclan Con lo que dije Antes Salud mental Y lo internalizado Tras vivir en sociedad Básicamente Y Y estos mandatos O sea No sé Sentía que Estaba desbloqueando No sé si desbloqueando algo Pero como dije antes Poniendo en un estatus Más real Al poder Leer en palabras De otra persona Esto que a veces me pasa Y ni hablar Que me sentía reservada Porque es tipo Flaca Vos dices en 2022 Tipo Pasan un montón de cosas Es terrible Tu realidad Pero podés transmitirlas Y podés como Vivenciarlas de otra forma Tipo Mi asfixia No es la misma Que la de hace 20 años La de hace 30 años La de hace 50 años Ni la de otras mujeres En mi misma En mi mismo Momento histórico Sin embargo Sentía que Al entender más a Silvia Al entender más a Esther La protagonista Estaba entendiendo Más cosas mías Y si Silvia La estaba pasando tan mal Perdón Y si la protagonista La estaba pasando tan mal Y estaba tan Encerrada En esa situación Me daba un poco de miedo Tipo Es ese miedo Temático No es un miedo De jumpscare O sea En un libro Me asustaron Descripciones morbosas Grotescas No, no es eso Es como Descubrir algo De una misma Que es oscuro Y que no está No está tan bueno En general No, no está tan bueno Espero que le haya tomado Un poco de té Porque Se me seca la garganta Y que no está bueno ¿Cómo decirlo? Hacerse consciente Sin ver Sin ver alguna alternativa Porque puede ser Agotador Ser consciente De la cantidad De cosas Complicadas Y de mierda Que pasan En el mundo En general Y con una misma Y con la sociedad Y con lo que sea Sin ver alternativas O sea Yo creo que Es ese sentimiento De Que vimos al principio Con el ejemplo De la química Si a mí me pasa esto Si tengo que vivir Transitar esto No voy a poder Es como una parálisis Y se siente mucho Esto de Si yo entiendo Todo lo que le pasa Y me siento Reflejada acá Voy a estar así También paralizada Como que Hay Al menos a mí Me generó muchas discusiones Conmigo misma Entonces Eso me pareció Muy interesante Y bueno En fin Para ir cerrando Personalmente Conocí a esta autora Y persona fascinante A través de la mejor Artista contemporánea Que yo nombré Muchas veces Es la mujer a la que le rezo Todos los días Que es Lana del Rey Y esta es una De sus mejores canciones Si bien Lana Merita horas y horas De charla Por lo que no voy a decir Ni mu En esta ocasión Me encantaría Dedicarle el espacio Que se merece A modo de resumen Quiero decir que The Belchard Es una novela pesada Es una novela Interpelante Es cruda Es humana El dolor No es un recurso De la ficción Es carne y sangra A lo largo A lo largo De todo lo que leemos Si bien la ficción Puede darse el lujo De tener esperanzas Es decir Si bien podemos leer Una novela De ciencia ficción Pos apocalíptica Que nos dice Y al final Nuestros protagonistas Se salvaron Por el poder del amor Tipo Wow Nice Hay esperanzas Tipo Bien Como dije antes El estilo de Silvia Era más De autoconfesionario Y en esta novela No hay tanto lugar A no sé Esperarlo mejor Porque Silvia La autora Acabó con su vida Una semana después De haber mandado A publicar esta novela O sea La escribe La termina de escribir La publica La manda Y a la semana siguiente Ya no está más En este mundo Entonces Lo que nos deja leer Permite entrever Algo de lo complejo Que fue todo Desde la terapia de shock Desde intentos de suicidio Adormecimiento Para seguir Que se podía esperar De una mujer Como ella En su tiempo Y que hay problemáticas Que trascienden En el contexto Y hay personajes En la historia Que Cuyo Cuyo momento histórico No les es suficiente No sé Pensaba mucho también En Alan Turing El No sé Que es pensador Bueno Que hizo un montón De descubrimientos informáticos Que era un chabón Que a la ciencia Le aportó Pero Nada Es Es un La verdad Es magnífico El cambio Que aportó La ciencia Más que nada A la parte De la informática Y sus Predicciones Sobre lo que iba a hacer O sus pensamientos Cuya vida Acabó de una forma Horrible Y trágica Por no seguir Los mandatos Que se esperaba De él De un varón Que tenía que ser Heterosexual Que tenía que vivir Su vida De una determinada forma Y al correrse De esa norma Terminó Horrible O sea No sé si conocen La historia Pero él había ido A denunciar Un robo Y como que En ese testimonio Que dio A la policía Dejó entrever Que tenía Una pareja Varón Una pareja Al mismo sexo Los policías Ahí tipo Ah te robaron Todo No nos importa Que dijiste De tu pareja Y nada Le habían ofrecido Si no quería Si no quería Como pena de muerte O no sé Qué onda Le habían ofrecido Tipo dos alternativas Malísimas Tipo Matarlo O que se envenene No recuerdo Cuál era La cosa es que Terminó muerto Tipo perdón Por contar la historia Si no más Es muy trágica Busquenla Porque es horrible Y falleció A una edad Tempranísima Y más allá De que él Fue una persona Importante En la ciencia Y por eso Es que su testimonio Se hizo famoso Hay miles de casos Así Cuya No sé Que la luz De una persona Que la vida De una persona Lo que tiene Para expresar Para transmitir En el mundo Se apaga Porque no No encaja No encaja Con el momento histórico Y eso es terrible Porque es tan arbitrario Es tan arbitrario Nacer ahora O nacer en 20 años más No sé La vida es Una locura Pero bueno Hay cosas que son Terribles de pensar Y no quiero Irme por la rama Porque estábamos Hablando de una cosa Pero bueno La lectura Resulta Muy atractiva Muy adictiva Y nos hace Entrar en una cabeza Muy compleja Muy rica También Muy llena De cosas Para decir Que no sabemos Si fueron dichas También tenemos Todo el tema De lo publicado Después de morir Todos estos escritos Póstumos Que establecen Una discusión Aparte Eso está muy bueno De debatir también Y me gustaría Habitirlo en algún momento Sobre la voluntad Del artista Por ejemplo No me acuerdo Cuál era el último libro Que se publicó De Foucault Creo De editorial 21 No recuerdo cuál era Pero que había sido publicado No por Foucault Tipo No fue expreso Su Su Voluntad O sea No fue expreso Su voluntad De quiero que publiquen esto Cuando Nadie No sé si dicen eso Pero bueno Lo encontraron Y lo publicaron Y si no me equivoco Foucault Había dicho expresamente Que no quería Que se publiquen esas cosas Porque como que no estaban hechas No estaban tipo pulidas Y se publicaron igual Porque se considera Que la verdad O la ciencia O algo Tiene como un peso mayor Que la voluntad De un artista Y No sé Siento que tiene su punto Pero también Hay un tema de respeto Que es por lo que Un montón de personas Lucharon No sé Hay un montón de poemas De Silvia Que fueron publicados Por su marido Que me parece un hijo de puta Pero eso bueno Es otro tema También lo pueden googlear Si quieren saber Sobre su vida Se dice que fue infiel Si bien Silvia cargaba Con un montón De problemas mentales Estoy segura Que los malos manejos Y la responsabilidad Afectiva de ese señor Me ayudó bastante En lo que habrá sido el bardo Pero bueno Nada X Eso Por un lado Y ahora sí Listo Esto no es una recomendación Al estilo de 5 motivos Por lo que Tienes que conocer a Silvia Plath Porque eso me parece grotesco Y banal Más que nada Después de todo De lo que hablamos antes Pero si llegaste hasta acá Y le interesó algo De lo que dije Créeme que no Hay chance De que lo que salía De mi boca En estos minutos Le llegue a los talones A lo que es el libro Que lo tengo acá Miren el súper lindo Es bellísimo Yo lo leí en inglés Me lo compré en Kel Ediciones Esta está editada Por Faber & Faber Y Está buenísimo Se entiende Es un inglés fácil Al principio Debe tener Tipo palabras de la época Porque es de los 50 Pero se entiende fácil Si entiendes inglés Le recomiendo Que lo lees en inglés Porque está buenísimo Para llegar bien a la autora También tienen ediciones En español Está en PDF Se encuentra todo Así que Si estás interesado O interesado Podés Podés chequearlo Y así como decía antes Que tengo como esta idea De que Si el mensaje es bueno Encuentra su forma de llegar Si Si tenés ganas de leer O sea Si te pareció interesante Buenísimo Pero si ves Que no tenés ganas De leerlo Tranqui O sea No te apures No te obligues Yo soy No sé Como que tengo esta idea De que el libro Te encuentra El momento Te encuentra Y Ahora ya lo conoces Así que esa es mi misión acá Hacerte conocer algo Básicamente Que tal vez no ubicabas O querías conocer un poquito más Y Cuando estés listo O lista O liste Lo chequeas Y Y nada Me contás Qué te parece Pero bueno Gracias por llegar acá Esto fue de Belchard Apenitas Y fue rayando la superficie De Belchard Porque cada capítulo Va para hablar Mil cosas Y bueno Nos veremos la próxima En la que quente hablar De algo Que me mueva Así Me haga cuestionarme Cada aspecto de mi vida Básicamente Saludos Y que andés bien Chau chiguis Fuck Me tome toda No me gustó Esa tiene Está rara Está rara Seguida Si Seguida 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 No Seguida Así encened Después Este Mm En